Marco Benicio Flores Chávez, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas, CEDUSAC, informó que derivado del sobrecupo en algunas instituciones escolares, buscan estrategias para incorporar a las personas que realizaron su preinscripción vía internet, pero no obtuvieron lugar en la escuela deseada. Sin embargo, aseguró que está garantizada la cobertura de las personas que buscan inscribirse a una institución escolar, ya sea preescolar, primaria o secundaria. Creo que va en buenos términos, aunque ya tenemos varias escuelas que tienen una sobredemanda, escuelas de Fresnillo, una escuela de Calera, algunas de Zacatecas y algunas de Guadalupe. En ellas ya empieza a haber sobredemanda, creo que también hay un caso de Jerez y algunos de Jocaliente. De acuerdo con el funcionario, analizan las formas de organizar a los niños y jóvenes el nuevo ingreso dentro de las instituciones en base a la capacidad que tengan en sus instalaciones, lo cual deben hacer con mucha oportunidad. Lo tenemos que hacer con mucha oportunidad. En esas sobredemandas, desde la Roberto Cabral de Loyo, por ejemplo, pues tenemos que ajustarnos solamente a los alumnos permitidos de acuerdo a la capacidad física que tenemos en las infraestructuras. A la fecha se estima que se han preinscrito 25 mil personas de las 98 mil estimadas por la CEDUSAC, donde las tres regiones con mayor número de aspirantes son Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo. Pues tendremos que organizarnos, tenemos buen tiempo para hacerlo y bueno, sin inhibir la posibilidad en las escuelas donde lo intentan, sí buscar algunas otras opciones. Tenemos la posibilidad de la cobertura total, sin ningún mayor problema, solamente que hay que ponerle orden. En Cámara César Rodríguez, NTR, Víctor Martínez.